pues aquí seguimos y ahí vamos hasta arriba donde está cristo nada más qué bonito se ve el municipio de tihuatlán traje unos turistas a pasear de qué parte no visitan a ver una pequeña qué tal les parece que el cristo de tihuatlán si volverán a visitar y claro primeramente dios en dos meses más primeramente regresaremos qué bueno qué bueno más que chula